De acuerdo con el reporte del 18 de enero, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 193 personas recuperadas, 14 fallecimientos y 124 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 9 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 9.052 personas recuperadas, 12.766 casos positivos y 1.660 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones 4 se registraron en la CESA y corresponden a dos hombres de 48 y 30 años con diabetes mellitus, un hombre de 44 años y una mujer de 76 años con obesidad. En el liste fallecieron dos masculinos de 50 y 67 años, así como dos mujeres de 89 y 85 años sin ninguna comorbilidad, una mujer de 83 años con diabetes mellitus y obesidad, una mujer de 76 años con hipertensión arterial sistémica, un masculino de 56 años con diabetes mellitus y un masculino de 82 años con obesidad. Mientras que en un hospital privado falleció una mujer de 61 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica. El Estado registra hasta este momento 23.872 casos negativos y 1.014 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos 5.499 se han registrado en la CESA, 4.903 en el IMSS, 1.374 en el liste y 990 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos 619 se han registrado en la CESA, 731 en el IMSS, 276 en el liste, 11 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 22 en un hospital privado. Hasta este momento Tlaxcala registra 2.391 casos, Apisaco 1.554, Chautempan 850, Huamantla 693, Zacatelco 588, Yauquemecan 430, Contla 404, San Pablo del Monte 338, Ixtacuixla 313, Tetla 294, Calpulalpan 301, Totolac 278, Tlaxco 263, Panotla 259, Apetatitlán 242, Papaloto 240, Santa Cruz Tlaxcala 229, Sonpantepec 223, Xalostoc 200, Telocholco 178, Tepeyanco y Nativita 161, Amahac 145, Xicot 5143, Tlaltelolco 132, Tepetitla 108, Xaltocan 102, Tenancinco 101, Tetlatlauca 86, Danacamilpa 77, Terrenate 76, Ayometle, Guayotlipan 74, Tetlanocan 69, Nopalucan 67, Huacinco 65, Tequexquitla 63, Acumanola 59, Ixtenco y Coapiaxla 56, Coajumulco 55, Tocatlan 53, Ayocomanitla 45, Alzayanca 43, Citlaltepec 37, Xeloshosta 36, Acualpan 35, Texolog 34, San José Teacalco, Sanctorum, Atlangatepec y Muñoz de Domingo Arenas 32, Mazatecoxco 28, Santa Apolonia Teacalco 24, Quiletla y Espanita 23, Tecopilco 20, Lázaro Cárdenas 19, Benito Juárez 12 y Emiliano Zapata 8. Con información de la redacción, Ahora Noticias.